Los deportes electrónicos son un fenómeno que viven millones de gamers en todo el planeta. Dando un espectáculo increíble, la última final mundial de League of Legends se vio en directo por más de 70 millones de personas. La bolsa de premios más grande en el mundo de los eSports pertenece al torneo internacional de Dota 2 y supera los 24 millones de dólares. Y en España, el sector crece a pasos agigantados. Más de un año ha pasado desde que vimos al recién estrenado equipo G2 Vodafone hacerse con la victoria en la Final Cup de la LVP. Sendo, Incos, Miniduke, Falco y Sou se embarcaban en un proyecto que empezaba con ilusión y que buscaba conseguir los mejores resultados. Para esto, contaban con un centro de alto rendimiento, una gaming house de última generación, en la que no solamente vivieron intensas victorias, empates y derrotas, sino que también compartieron momentos muy, pero que muy divertidos. Bienvenidos a Gamers, el reencuentro. Un programa en el que vamos a descubrir qué ha sido de nuestros jugadores favoritos de League of Legends después de aquel impactante final de temporada. El antiguo equipo de eGamers del G2 Vodafone se disolvió después del último programa, pero sobre todo después de una temporada apasionante que, como recordaréis, terminó con la victoria en Gamergy. Después, los chicos se introdujeron en una verdadera jungla de fichajes, siendo Sendo el único que permaneció en el equipo. Después de tantísimo tiempo sin estar todos juntos, los hemos reunido para una merienda navideña. Y para que nos cuenten un poquito cómo les va la vida. No os lo perdáis, porque habrá muchísimas sorpresas. ¿Cuánto tiempo? Sería mucho mejor, tío. A Feni Miniduke. Has madurado un poquito. Se te ve maduro, eh. ¿Qué pasa, Rosindo? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste un tiempo en la cárcel? Para mí siempre me gusta mucho volver a ver a mis compañeros, porque son mis amigos y, bueno, aunque sigo teniendo contacto con ellos, siempre está bien verlos en persona, pues no siempre los puedo ver. Imagínate, ahí tirando los billetes de 50 cuando éramos ricos, ¿te acuerdas? Cuando éramos ricos, ¿no? Yo quería ganarlo todo. A ver, en ese lo hubiésemos ganado si no fuese por Miniduke, pero... No, no, si no fuese por Lucas, que dice, no sé, yo confío mucho en tu rice. Ahora estaría... Confío mucho en tu rice. Lucas, que no he jugado nunca. Pero qué mentiroso si dijo, no, no. ¿No? ¿Dijiste que me puede sacar? Ahora estaríamos en la LCS, eh. Me imagino al Lego, ahí como el Romain, ahí sin camiseta, eh. René Gómez, excompañero, pues está bien. Porque aunque tengamos contacto a través de las redes y me lo encuentro una vez que otra en partida, pues siempre está bien ese contacto físico fuera de un evento, ¿sabes? Que es todo muy alocado, tener tiempo para hablar y tal. Fue una oportunidad muy buena, chicos, pero no pudo ser. No pudo ser. Sendum está intentándolo. Pero no, no lo consigue. Sendum no lo consigue. Sí, pero en realidad estos llegaron al final de ahí, me dije, ¿eh? Sí. Entonces se jugaba ahí, no me acuerdo ya. Es verdad, es que reunirme con mis compañeros de equipo de antiguos J2, pues fue una experiencia bastante buena. La verdad es que fue como me lo esperaba y más o menos como en los viejos tiempos. Me gustó, me gustó bastante. El paseo, felicitado, patrocinado por Papá Noel. Yo seguí mi ruta de mercenario, tío. De Giants a Baskonia, de Baskonia a Marlayan. Tú, donde te dan un euro te vas, un euro y un bocadillo más y te vas. Yo creo que te hagan otro programa, tío. Habrá que esperar. Estoy aquí full nostálgico y esto me... Voy a llegar de momento a otro. El reencuentro. Kevin y yo nos fuimos a Latinoamérica y ha vivido una experiencia nueva porque ya, no sé, cuando... En España gana y eso, a lo mejor, pues yo por lo menos me gusta cambiar. Nos fuimos a una aventura. Es una aventura que no salió muy bien. Bueno, aquí... No sabemos por qué, ¿no? No sabemos por qué, chicos. No sabemos por qué. Se fueron ellos y se deshice el equipo, tío. Una buena experiencia, nos fuimos al pozo, pero bueno. Nada, una buena experiencia. ¿Y estamos, no? O pasaste bien, ¿no? Por lo menos. Se intentó eso, se intentó. La reunión con mis compañeros, no sé, es... Es como cuando te reúnes con los compañeros de clase. Ese reencuentro es gratificante, ¿no? O sea, llevaba mucho tiempo sin estar los cinco juntos, te doy una conversación los cinco juntos. ¿Tú qué te presento? ¿Qué tal? Alfredo. ¿En G2? ¿Lo echas de menos? ¿Nos echas de menos? ¿Qué tal ese tiempo? ¿Qué tal ese tiempo? ¿Cómo nos ha echado menos? ¿Los echas de menos o qué? ¿Se está cómodo? ¿La gaming house y tal? No puedo decir nada. Chicos, podríamos montar un roster en los cinco. Sería el roster ideal, ¿no? Sí, podríamos volver. ¿Te imaginas que nos meten en una casa? ¿Me ganaríamos alguna domino, tú crees? ¿Alguna domino? Yo pensaba que íbamos a seguir quizás los cuatro juntos o la mayoría del equipo y que no sería... Sería cambio, pero ojalá no tanto y que pudiéramos seguir como antes y también ganando, dominando la liga. Es como si hubiese cambiado de equipo, no estaba nadie, no estaba ni Lucas, no estaba nadie. Simplemente estaba Juegos Bafón y yo. Y de resto de Juegos Bafón no estaba nadie más. La verdad es que, si vosotros chicos, estaba bastante triste en la casa, tío. Sí, se notaba. ¿Qué? De ahí estabas compañía en la casa. Se notaba cuando te llamas y dices, tío, ya está triste. Con el Kennen se te veía triste, la verdad. Dios, qué pesado el puto Rosendo ahí con la ratilla esa de in-top. Dios, qué play, Kennen con 200 DMR contra un tío que le saca cuatro niveles. Qué play, ese no. Cómo se nota que es bicampeón de la LCS, ¿eh? Yo, ese, ¿eh? Cómo se nota la experiencia de XPEC. Cómo se nota, cómo se nota. Se lo tiene muchos títulos ya, ¿eh? Sí, sí. A mí mejor que no me pregunten por lo que hice. A mí mejor que no me pregunten, ¿no? Yo sigo jugando a mi rollo, me sigo metiendo en otros equipos de una categoría inferior, para intentar volver al mismo nivel. Siempre con intentos fallidos y seguimos aquí. Me forcé mucho, entré en un equipo fuera de la Liga para intentar subir. No fue bien. Luego me metí otro equipo para intentar subir a la Liga. Tampoco fue bien. Volvió a salir mal. Y usó, obviamente, otro equipo. Y ahora lo he intentado otra vez. Desastre. Desastre. Catástrofe. Parece que estoy blacklisted. La LVP ha hecho ahí y mi duke recoge teclados. Ahora mismo estaba en un equipo, estábamos jugando y tal, y no tenía mucho tiempo para streamear, estirar solo cuando podía. Pero ahora que estoy en un periodo de este mes de que es pretemporada y como hemos perdido, no tengo que jugar con el equipo, pues puedo jugar todo el día básicamente. Prácticamente todo el día streameo. ¡Uy! ¡Dios! El mercenario. El triunfador del equipo. Yo empecé mi camino de mercenario, pero primero fui a ella, que fue un poquito más, la verdad, un poco como un miniduke al principio. Luego despegué en Mazconia, conseguí ganar al GamerGip y ya, bueno, de aquí a Maslayos quedamos bien. Estoy manteniendo el mismo proyecto que teníamos en Mazconia, con los mismos jugadores, más o menos, en un club nuevo que se llama Maslayos y que lo estamos haciendo bien. Un invitado. Un invitado. ¿Será Papá Noel o sea Santa Clara o los Reyes? Los Reyes Magos, los Reyes Magos. ¿Se da lego? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Lucas? 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 ¡La comida de Sol! ¡Ay! Se ha hecho gates, se ha hecho gates. Se sale con abrirlos, eh. Era con jamón y horno y con queso. Y con queso y calentado. Eso sí que era grave. ¿Sendo, te gusta la leche? Estaba muy callado, Sendo. Me encanta la leche. Me falta ahora… ¿Sabes lo que me falta, tío? A ver, coño ahí. La paracetamora and company, con los plátanos en el local ese. Es Madalenas, Madalenas y Coca-Cola. ¡Nos vamos de fiesta! Ay, cibo, cibo, chica, cibo, chica. Cibo, 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 chica, cibo, cibo, cibo. ¡Caco, caco, caco! ¡Caco, caco, caco, caco! ¡Sí, caco! ¡Qué pedido de ahí, es el paracetamora como Dogon! ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cuánto tarda? Hay que ser educado, ¿nece? ¡Ahora, ¿no? ¡Mira, hola! ¡Bula, ¿eh! Ah, que ahí… hay regalitos. ¡Venga, os los doy! ¡Tiene buena pinta, chicos! ¡Dos! Paso por ahí. No lo abras, no lo abras. No lo abro, no lo abro. No sé por qué, pero esto tiene pinta de un megáfono, ¿no? Guillermo, por favor. Yo creo que sé lo que es, eh. A ver. Pero que no sabe. Va así, va así, creo. Él es mi historia y mis fortunes. ¡Abre! ¡Hostia! ¡Oh! Me ha tocado hacer la patata. Creo que me ha gustado mucho porque siempre me recuerda a los momentos graciosos que tuvimos en el programa y creo que ha estado muy bien. A mí me ha gustado mucho. No, me lo he cargado, creo que lo he tirado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, el coche! ¿El coche? ¡Ah! ¿Te ha gustado el regalo o qué? Muchísimo, muchísimas gracias. Mi regalo me pareció... oportuno. Te queda un culo de la Nintendo. ¡Oh! 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 Y eso me va a perseguir hasta la tumba. Hola, me llamo Sendo. Mi primera consola fue una Nintendo. Bueno, el regalo es un adaptador de USB de una forma de mando de Super Nintendo. ¡Ojo! ¿Qué es? ¡Kizomba! ¡Ah, la rima! ¡Hostia, la Kizomba con la chavalica! No salió ese capítulo. No salió. No salió. Como me gusta el regletón y eso y el Kizomba es pues... No sé exactamente si es regletón, pero es algo paralelo, por así decirlo, parecido, ¿no? La Kizomba, Nintendo, el pelapatatas, el coche. Yo que soy el altavoce. ¿Tú qué eres? ¿Qué es eso? Yo el altavoce, no sé, grito mucho y tal y me vengo arriba, pero... Sé que la primera Gamerzy, cuando salió el meme justo y el programa, hubo como tres personas, cuatro que han llevado su Game Boy y se la tuve que firmar. Aún hoy en día, después de más o menos dos años, me siguen poniendo de vez en cuando por el stream. Después de dos años, chaval. Pero es gracioso, o sea, la gente se acuerda. El Kevin, el reggaetón, a Falco, el pelapatatas, a Sendo, a Nintendo vs. Es que ha estado entretenido lo de los regalos, la verdad que lo agradezco, ha estado, no sé, un off topic ahí, ha estado bien. ¡Anda! Ah, que hay un vídeo. Hay un vídeo. No. Hay un vídeo. A ver qué hay dentro de aquí. Sorpresaminiduke.mp4. Vamos a verlo. ¡Ojo! Hola, ¿qué tal, Miniduke? Soy Paquesa Rojas. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por tus logos conseguidos... Ninguno. ¡Qué número dos! G2 de Vodafone. Fue súper emocionante vivir con vosotros vuestra merecida victoria en la Final Cup. ¡Qué bien lo hace, ¿no? Lo basamos increíblemente en el circuito del Jarama. ¡Tengo una sorpresa! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Wow! Es para ti, Mael. ¡Ay, acrochado, Mael! ¿Te has ganado una vuelta con ella? ¿Subes conmigo, Miniduke? ¡Ay, me ayudo! Hoy ya está. No, no, no. Entra en el corte. ¡Imael! ¿Te gusta la sorpresa o qué? No puedo, tío. No puedo, tío. Salud. Por Ismael. Esto va a ser lo que no se puso, seguro. Sí, sí. Sí, porque son cuatro minutos. Hostia, tú. Hostia, tú. Hola. Buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hoy he venido porque quiero ayudaros a ser los amos de la fiesta. Perrea, perrea. ¡Dani! Hola, Dani. Muchas gracias. Bueno, pues yo vine aquí a poner ritmo a la casa. ¿Cuál fue tu canción top por la que empezaste a petar? Creé el Agáchate con 15 años y el Agáchate fue el que pegó el... Yo quiero que nos cantes Agáchate, por favor. Ya a mí me gusta cuando te mueves así. Cuando mueves la cabeza. Cuando te acercas a mí, poquito a poquito me besas. La verdad es que me ha gustado como cantaba. Yo creía que iba a ser en plan el típico regleto negro que no tiene ni idea de cantar, pero la verdad es que tiene buena voz. Las críticas constructivas de Sob. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien te queda el agora, ¿no? He invitado a una amiga mía, experta, es una crack, en uno de los bailes más sexys del mundo. ¿Conocéis la Kizomba? Sí. Ahora sí. ¿Cómo era el Kizomba? ¡Exacta! Como todas las danzas, pues tiene unas cosas que son más complicadas, otras que son más simples. ¡Una demo ahora para que veáis un poco cómo es, ¿vale? ¡Vamos! ¡Aplaudimos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Valet! Yo empecé bailando ballet con cinco años y, o sea, yo soy bailarina desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es que lo del tema de la Kizomba es un baile que también es bastante nuevo. O sea, se ha creado por influencia de la conexión de diferentes culturas. En realidad es un baile aflorativo. ¡Venga, arriba! ¡Arriba todo el mundo! Es un baile en pareja, con lo cual siempre eso requiere que, o sea, no solo que me mueva yo, sino que entienda lo que me quiere decir la otra persona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va, ahí va! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, Kevin! ¡Kevin, muy concentrado! ¡Muy concentrado! ¡Sí, que habría venido! Y ahora, básico dos. ¡Ah, va! ¡Tierro! ¡Qué colita, Ismael! He intentado seguir un poco sus pasos y… ¿Y vosotros? A mí bailar por bailar no me gusta. O sea, yo solo bailo cuando estoy… Me da un poco de miedo. ¿Ahora cuando entro yo en la mejor parte? ¡Muy bien! Vente pa' acá, vente pa' acá. Lo que hay que hacer en esta parte es marcar los movimientos de la cadera de la mujer. Esta es la buena. Ay, pero… Me gusta, voy a mirar a mí, me gusta mucho. ¿Pero yo tengo que bailar también contigo? ¿Puedes marcarlo en el sitio? Ese. Vale, vale, vale. Pero tú también, ¿eh? Ahí. Yo quiero, yo quiero ir conmigo, tío. La fiesta, la fiesta. Vaya, se destaca, ¿no? ¿Se puso a bailar, Mariam? Bueno… ¿Cómo van a emitir esto? Bueno, en la MTV, en realidad, con Candida Solito… Para mí el mejor momento, que por cierto no salgo en la foto, es cuando cogemos y levantamos el trofeo y empieza a salir el confeti. Y yo creo que ahí… Bueno, yo me di cuenta, por lo menos, que habíamos hecho algo que molaba. Por lo menos formar un equipo que está unido y que salimos adelante, aún grabando y no pudiendo entrenar para… ni para la Copa ni para la Final Cup. Yo creo que eso… El poder de la amistad, tío. La victoria está aquí. La victoria está en la cabeza. En ningún lado más. Controlamos nuestros sentimientos y ganamos. O sea, ahora mismo es todo lo que podemos desear. Una quinta partida, última y decisiva. 2-2 en el marcador y los dos equipos se lo juegan al final. Se gana el mejor, tío. La gente editando Asus, la gente editándole. Y nosotros, tío, y yo. Y Sendo gritando Asus. Si nosotros también gritábamos Asus, ¿verdad? Cuando el Motroko y el Rafa se vinieron en top contra la Torre… Asus, Asus, Asus. ¿Qué invitado decís me ha molao? El de Arcano y el de Bozo que se me ha ido. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Vino a la casa. Vino a la casa. Vino a la casa. Pensamientos positivos. Siempre. No se pierden nunca. Si somos competidores, somos competidores para todo. La clave es el control, como en la vida misma. ¿Qué? ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío! ¡Ay! Señores. ¡Vamos a lo peor! Como me van a perder esto, eh. Ya gero, tío. Como me… Bueno, Luka, te tienes que ir a repartir regalos, ¿no? Sí. A repartir carbón. Efectivamente. A repartir carbono, ¿no? Sí, carbono un poquito. Adiós, Lucas. Me han dicho que puedo encontrar un par de gozadores. ¡Hombre! ¡Bien! ¿Qué pasa, Jero? ¿Qué tal? ¿Estáis aquí en plan navideños? Sí, estamos… Con música. Bueno, qué color ahí, Joan, ¿no? Os vais a saltar la dieta. El primer equipo de… Xbox One Gamers fue como empezó siendo como el jugador de LoL. Y yo creo que es como la base donde ahora está el resto de Sendo, por así decirlo, fue todo por la base de G2 en Gamers. ¿Cómo estáis? Contadme un poco que yo os he perdido la pista completamente. ¿Qué tal? Por ahí estamos los partidos, ¿no? Pues seguimos jugando, claro, un equipo distinto, pero… Exactamente. ¿Y qué tal? Bueno, tú que sigues en el mismo equipo. Menos ser que sigues en el mismo equipo, de momento. Sigues en G2 dos añicos. Ha sido complicado, ¿no? Después de haber ganado la Gamer y eso y volver a encontrar compañeros en el que puedes hacer piña. Con Sau me fui a Latinoamérica y ahí éramos él y yo y… No sé, los compañeros eran más complicados y eso. Y eso es lo que más echo de menos del antiguo G2. La piña, ¿no? Sí. Sau y yo nos fuimos a Latinoamérica y probamos suerte ahí. O sea, yo básicamente me fui por motivación, ¿no? Ya como en España ya había conseguido él lo que quería, por así decirlo, mi objetivo que tenía, decidí probar una cosa nueva, una motivación nueva. Vino a España y volvimos juntos y… ¿En qué equipo estáis ahora? Estamos en Fénix, pero ya terminó nuestra etapa. Sí, porque… No hemos conseguido el objetivo que queríamos. No hemos conseguido el objetivo y ya, pues… ¿Y cómo sentís al, digamos, que no cumplir esas expectativas, no? Es una decepción. Es una frustración, pero no sé cómo decirlo… El esfuerzo al final llega, ¿no? O sea… Es una competición, ¿no? En plan ganas, pero también puedes perder. Tienes que estar preparado para perder también. Exactamente. Yo creo que es lo que trabajamos en la temporada pasada, ¿no? El estar preparado para la frustración. Yo siempre digo que, en este caso, como vosotros, cuando tengáis un mal momento de decir, joder, que no estoy… Daos la vuelta y mirad lo que habéis hecho hasta ahora, ¿no? He sido campeón, ¿no? A partir de ahora, pues bueno, son nuevas aventuras. Ajero lo sigo también y lo tengo ahí en las redes sociales y se da sus discursillos y tal. Tiene buenos valores y los transmite bien. ¿Y qué pasa? ¿Que cuesta más hacer piña con la gente que es de fuera? Son culturas distintas, entonces siempre hay como un poco de choque en ese sentido. O no, o te puedes llevar genial, pero es como más bien una ruleta. Es más fácil… Es más fácil con los españoles porque comparten más cosas, normalmente. No se puede compartir lo mismo con una persona que habla español, ¿no? Aunque tú sepas hablar inglés, seguro que no te puedes… No es lo mismo. No te vas a hacer comunicar exactamente igual que tu lengua. Y eso afecta, me imagino, que a nivel de juego, ¿no? Un poquito, tampoco afecte muchísimo… No es que sea crucial, pero es en pequeños detalles. Cuanto mejor te conozcas con tus compañeros, pues mejor vas a poder jugar, porque vas a tener mejor sinergia y vas a poder llevarte mejor con ellos. Se fueron venidos de Falco, que ya fue raro, pero bueno, se fueron Sujal y Kevin. Fue… No sé, me sentía como solo en la casa, de repente, no conocía a nadie. De hecho, ni siquiera estaban los nuevos jugadores. Y no sé, pues fue un sentimiento en plan de… Me sentía muy solo, no era para nada la atmósfera que he conocido de la casa antigua. O sea, para mí es distinto estar en un equipo en el que no somos todos amigos, que no es lo mismo que teníamos los otros en el G2, porque nosotros éramos muy de unidos, éramos amigos y para mí sí que es distinto. Para mí es más complicado estar en un equipo en el que no conoces tanto a la gente. ¿Ha evolucionado mucho el SEA Sport de un año a otro? Sí, bastante. Muchísimo. No para de crecer. Y eso, que vosotros, por ejemplo, que sois campeones, que he sido los campeones del año pasado, ¿cómo lo veis con respecto a vuestro futuro? Yo creo que es positivo para nosotros que siga creciendo mucho y además yo lo veo que, por ejemplo, en otros países, de Europa y tal, crece, pero no a la misma velocidad que la que crece en España, así que es positivo para nosotros. O sea, en Francia, en Alemania, hay ligas, pero para nada están tan grandes. No crecen tanto. No están tan grandes salidas como España. Debe ir de ser conscientes que, claro, cuando se crece hay más cantidad y cuando hay más cantidad hay más calidad. Exactamente. Por lo tanto, hay que dar un empujoncito más, ¿no? ¿Adaptarse o GL? Ley de Darwin. A vosotros se ha unido eso, ¿no? De que la liga está creciendo a pasos agigantados y, aparte, pues bueno, habrá que curarse las heridas, ¿no? Y el camino se hace andando, ¿no? Pero es un camino bonito este, ¿no? Sí, claro que sí. La etapa de Games la recuerdo como algo de lo mejor que he vivido, vaya. O sea, una de las cosas que mejor he vivido en mi vida y ha sido increíble la experiencia y las cosas que hicimos y cómo lo hicimos fue, no sé, fue único. A mí me vienen bastante buenos recuerdos, sobre todo porque es el único sitio donde yo he conseguido… Es lo más alto del que he llegado nunca y también un poco de motivación, ¿no?, para volver a esforzarme y volver. Y yo creo que también nos ayudó mucho a madurar como personas y nos enseñó muchas cosas que si no hubiéramos hecho el programa no hubiéramos aprendido. Toda la gente decía que LOL y que los e-sports iban a acabar. Ya pasó ese tiempo. Dicían dentro de tres años y ya han pasado cuatro, ¿sabes? Cajo llega, pero… A ver, en Norteamérica no, pero aquí en España, por ejemplo… O sea, vosotros teníais el miedo de que fuera una moda, ¿no? Y que esto se… Se viniera un poco… Tú no sabes si al final va a salir bien y si se va a seguir metiendo dinero en el sector o si… Pero si sigue… Yo creo que sí, no sé, en el sector sí, pero igual en LOL se termina en tres, cuatro o cinco años, lo que sea… Sí, el tipo de juego… A lo mejor cambia el juego, pero… Lo que es el deporte electrónico, yo no creo que acabe. Yo no creo que acabe nunca. Eso no. No voy a dejar de ser un deporte más. Pero igual lo que cambia son los juegos. Yo he visto ya vuestras competiciones y lo he dividido muy, muy dentro. ¿Os veis en un futuro volver a jugar juntos? Nunca se sabe, pero… Nunca se sabe. Por partes, pero no sé. Estos sí que han seguido jugando juntos. Tanto Suhael como Kevin y Kevin y Isma sí que han seguido jugando juntos. Así que nunca se sabe. Nunca se sabe, dos en dos. Tú te has ido a Victoria, ¿no? Sí. ¿Y vives allí? Estaba, pero ya no vuelto a jugar. Ahora está en otro equipo. Ha cambiado muchísimo porque ahora, sobre todo, hay mucho más extranjeros. Ha profesionalizado mucho más la cosa. Y creo que va a ser un cambio que va a ser mejor para la industria. Aunque a mí, personalmente, me gustaba más… Yo, por ejemplo, cuando empezaba a grabar el programa y lo poníamos en Twitter y tal, pensaba que la gente veía el programa porque nosotros lo compartíamos en redes sociales. Pero luego vas a eventos presenciales y la gente te dice… Solo te veo por el programa. Eh, te conozco del programa, no sé cuánto. Solo te he visto en el programa. Igual sí que ha dado bastante distancia. Y por la calle. No sé de qué va el LOL, pero… La televisión es una ventana al mundo… Sí, hay gente que piensa que somos actores o youtubers o algo. Yo siempre he tenido una buena fanbase y he estado cuidándola, streameando y tal. Y actualmente tengo un stream, qué se puede decir, exitoso dentro de España. Yo creo que el programa sí. Por cómo ha sido al final, sobre todo, porque al final el programa ha sido brutal. Me ha ayudado un montón. Me ha dado muchísima visibilidad como jugador, también como marca personal. Y bueno, me imagino que me echáis un poco de menos, ¿no? Sí, lo estábamos comentando justo antes… Justo antes de que te haces, nos han preguntado cuáles eran los invitados que eran… O los que nos habían marcado más o los que nos han gustado más. Claro, los que nos han gustado más y todos hemos dicho que tú. Tú y Arkano. Muy grande, Arkano, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a estar ahí arriba, ¿eh? En el programa, pues, a la hora de despertarse, no… Yo creo que pereza daba siempre levantarse a la ocho para tener que grabar. Si te acuestas bastante jugando y te levantas a la ocho, era como otra vez grabar, otra vez grabar, da igual lo que fuera. Esa amistad que se ha creado va a perdurar, ¿no? Esa fidelidad que tenéis, independientemente de que estéis en otros equipos, está ahí, ¿no? Pues esos son valores que os ha dado los e-sport, ¿sabes? Y eso es muy importante. Entonces, es importante que la sociedad, a través del deporte, que los padres vayan intentando adosar a sus hijos esos determinados valores que ahora, desgraciadamente, pues, nuestra sociedad, pues, somos carentes, ¿no? Y no voy a dar una charla ahora de esta. Sí, sí, pero es importante que vosotros sepáis que este juego os ha aportado más que diversión, es importante, ¿eh? Pues me alegro mucho, chicos, de haber estado y ahora me voy a seguir adosando valores por los gimnasios de Madrid, ¿vale? Muy bien. ¡Muy bien, chicos! Y Gero siempre da gusto escucharlo, la verdad. Tiene buenos valores y da gusto que transmita lo que transmite. No sé, da igual el vaso, te lo parto en la cabeza. Ahora va a entrar con el coche. Un motor de carbono, seis cilindros. Mira, con la moto. Mi Duque, ¿cuál es tu meta actual? Pues mi meta actual sigue siendo la misma de hace un año, cuando se les pararon estos caminos y es simplemente volver a la competición. Juntarlos, ¿no? Juntarlos, bueno. Si vienen juntos, pues... Pues mejor, ¿no? Sí, exactamente. Sí que me gustaría jugar una partida todos juntos, pero eso va a ser una catástrofe, va a ser un desastre. Yo solamente quiero volver a la competición. Estoy cansado ya de hacer el ridículo, no jugar al cien por cien y ya está. Ya sé, quiero seguir demostrando que puedo jugar al máximo nivel que hay en España o quizás incluso soñar con llegar a Europa, pero de momento me van las cosas bien y no me puedo quejar, la verdad. Para este proyecto para mí es muy ilusionante porque todo está saliendo bien y la verdad es que tenemos mucho respaldo del club y de la gente en general y que creo que es un proyecto que va a tener bastante futuro. ¿Qué vas a hacer, Guillermo? ¿Cuáles son tus metas? ¿Tú, Guillermo? No lo sé, la verdad. ¿No lo sabes? ¡Ah! Todo tiene metas, no, estoy suplente de tu equipo, es un juego menos que el Chigrisky, pero estoy de suplente al año, no sé. Como la liga es muy corta, quería descansar un poco porque estaba muy quemado ya de, más que del lorde, como cuando pierdes, te frustras mucho y piensas que, yo que sé, estás perdiendo el tiempo, lo que sea, aunque ya no hubo hobby y te paguen, pero el dinero tampoco lo es todo. ¿Has pensado en ser quads, por lo que? No me ha llegado ninguna oferta, la verdad, me lo tendría que pensar, no sé. No he pensado en mi futuro tampoco. He pensado en que ahora mismo no me apetecía jugar este split y ya está. No voy más allá tampoco. A ver si saco la carrera o algo ahora, por lo menos un cuatrimestre o algo así y después ya vergaré, no lo sé. ¿Y todo lo sé, no? Pues más o menos como el Falco, ¿no? Pero no me van tan bien las cosas en España. Esperemos que... Falco, es que está en la élite, está en la cresta del dólar. En España va bien, en España va bien el coro. En España va el presente temporada, a ver si tengo un... Hazle bien la liga y yo qué sé, a lo mejor le paso a Ropa algún día. ¿Y tú? ¿Y tú qué bien que pasó? Es un buen objetivo. Quiero... O sea, quiero... Obviamente seguir compitiendo, pero... Donde pueda demostrar... Donde pueda demostrar lo que valgo, porque creo que se me infravalora bastante. Y creo que en este año he conseguido una evolución que flipas respecto al año pasado. Y eso es lo que quiero demostrar, básicamente. O sea, ya sea compitiendo en segunda, en primera, en Latinoamérica, da igual. Mi objetivo es seguir compitiendo, no... O sea, no... Mi último recurso sería, no sé. Yo creo que si me canso de jugar para ese estilo sería COACH. Se me ha podido streamear con eso. Está guapísimo, tío. Madre mía. ¿Tú qué? ¿Por qué tienes esa cara? Te está esperando ahí la Vanessa, tonto. La Vanessa. Está ahí. Tiene que estar ahí. Cuando he visto un pendrive de Miniduke ya me veía algo. Me veía que iba algo caída de Vanessa o algo en el meme. Motor de carbón 6, cilindro. Está asustado, ¿eh? Bueno, por esa cara es porque está arañado. Tienes que haber atraído, ¿verdad? Miniduke, cierra. Miniduke, di algo. Vámonos. ¿Nos vamos, Miniduke? ¡Oh! ¡Ahora, Miniduke! ¡Ahora, Miniduke! Me encuentro poco mal, la verdad. Tengo una sorpresa, ¿eh? Muy guapa. Estoy nervioso, pero no me pasa nada. No me pasa nada. ¡Ahora, Miniduke! Entre risas y polvorones, los gamers han recordado los buenos tiempos en la Gaming House. También nos han contado cómo ha ido su vida desde entonces. Y con Jero García han recordado el valor del trabajo duro y la amistad. Empieza un nuevo año y con él, nuevos retos para nuestros chicos. Estad muy pendientes de las redes sociales para saber cómo va la vida de estos auténticos profesionales de League of Legends. Y con este especial de gamers, os deseamos un feliz año nuevo. Un besazo y gracias por estar ahí. Miniduke, ¿te ha gustado? ¡No! 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 ¡Basta! ¡Basta! Hola, Vanessa. ¿Qué tal, show? ¿Dónde nos vamos? Pues a descubrir el escorpión. ¡No! Gracias por ver el video.